¡Ay, qué contentos hemos llegado a estos tiempos como hoy se ve! Que nos botaron nuestros ejidos, muchos lo vemos y no lo creen. El que no quiera tomar las tierras por el ejido como hoy las da. Que se remonten a las montañas pa' que debiendan su capital. De los poblados y las haciendas yo no quisiera ni recordar. Se los sacaban de madrugada como a los bueyes a trabajar. Música El que tenía mujer bonita no lo dejaba ni descansar. En días domingos y días de fiesta se lo llevaban a trabajar. Música Ya me despido de mis amigos. Ustedes deben de dispensar. Ya les hicimos unos recuerdos de los ejidos y el capital. Música Música Música